Zviet Granata, el color de la granada, de Sergei Parajanov, de 1969, hace con el arte cristiano armenio lo que hará Pasolini con el gótico italiano en Il Decameron, de 1971, y Kurosawa con las tradiciones artísticas japonesa y europea en Yume, de 1990. Pero a veces se convierte en el desfile de moda eclesiástico de Roma, de Federico Fellini, de 1972, pretendiendo que lo tomemos en serio, cuando es obvio que aquí hay más liturgia que fe. O directamente, se convierte en Prosperous Books, de Peter Greenaway, de 1991, con quien comparte el maltrato de libros del principio contradictorio con el mensaje transmitido. La película intenta convencernos de que es espiritual y simbólica, pero es superficial e inmanentista. Lo que se nos enseña no tiene valor por ser alegórico, sino por sí mismo, lo cual es, desde luego, más respetable en el plano artístico que si se tratara de lo contrario. Por eso, no tiene ningún sentido ver esta película en una copia desvaída, desleída, borrosa o en general de mala calidad. Es un largo poema audiovisual, pero ha de tomarse, ante todo, como un documento didáctico sobre las culturas armenia, georgiana y persa. Desde luego, Parachanaf nos habla no sólo en lenguas, sino en lenguajes infrecuentes. Los de las miniaturas, los frescos ortodoxos y la música litúrgica. Que, precisamente por insólitos, no estamos en condiciones de juzgar fácilmente. Así que, ante todo, debemos valorar el esfuerzo por instruirnos sobre ellos.